¡Suscríbete al canal! El primigenio, el pinche All Might que me cae re bien en All Might Yo no veo My Hero Academia, nada más he visto las películas y si me ha caído bien All Might Me gusta mucho su frase de, no se preocupen, todo está en orden, porque yo ya estoy aquí Es como la del Chapulín Colorado, la de hoy, ¿quién podrá defenderme y llegue al Chapulín Colorado diciendo yo? Pues es lo mismo, nada más que el All Might si está mamado, si es poderoso y vamos a partir madres con él Es como el Chapulín Colorado, pero japonés rubio y mira, mira, wey, mamadísimo Con dos waifus, una a cada lado, no, ¿quién quisiera ser All Might, eh? Ay, wey, se me fueron las waifus, bueno, no importa, ahorita vamos a encontrar waifus nuevos Combat en equipos de tres Hijo de su pinche madre, aquí hay weyes, aquí hay un chingo de weyes No mames, wey Recién empezamos y ya hay chingadasos, wey Pinche All Might, wey, nunca lo he usado en toda mi vida, eh No mames, no, espérate, espérate cabrón No mames, wey, pinche, pinche chinga que no me acabo de llevar, wey Se supone que All Might se llama así porque es poderoso, wey ¿Qué pasó aquí, wey? Pinche All Might, no mames, espérate, espérate No puedo creerlo, wey Este Uraraka es bien pro, wey Logró revivirnos exitosamente, wey O sea, aparte de waifu bonita y poderosa No, hombre, tremenda jugadora, wey Tremenda jugadora Se merece todo lo mejor esa Uraraka, wey Espero ganemos por esa Uraraka Si no ganamos, va a ser culpa de su Uraraka, wey Así de fácil, o sea Así que, de ella depende que ganemos, wey Tan fácil, wey, o sea Si está buena para revivirnos, está buena para que ganemos Mira, mira nomás, wey Está bien bonita O sea, ¿apoco no te dan ganas de darle un abracito a Uraraka, wey? O sea, yo sé que en teoría no es legal, wey Pero en My Hero Academia todos son legales, wey Yo sé, me lo contó un primo de Veracruz, wey Yo le creo a ese, wey A huevo que sí Mira nomás todo lo que nos dieron, wey Mira todo lo que nos dieron para mejorar No sean ratas, no sean ratas Yo soy All Might, wey Yo debo Yo debo salvar el día, chingada madre Liches Liches transas A ver, ¿a cuál vamos a mejorar? Voy a mejorar esta, wey Creo que esta es la mejor de All Might La neta, no la he probado, pero Es que no he probado nada de All Might, wey Ya ni me acuerdo cómo jugar esto O sea, me acuerdo que así daba chingazos Que así daba disparos Y con los otros dos hacía las otras dos habilidades, wey Pero Pero tiene un cooldown, wey Y la neta, no creo que esté tan Tan chida la habilidad No mames Se están madreando Uraraka, wey Es la que nos va a carrear No mames, pinche Deku Está madreando Uraraka Es su novia, wey ¿Cómo te atreves a pegarla a tu novia, wey? Eso Eso no es de hombres, eh Eso no es de caballeros, hijo de tu puta madre Oh, como que sí muy verga, ¿no? Pinche Deku Ay, wey Pinche cabrón, wey ¿Qué decías, wey? Eh, a ver ¿Te gusta que te peguen, pendejo? ¿Te gusta que te peguen? No, ¿verdad? No te gusta, wey Es más, chinga tu madre Te voy a meter el pinche Huracán Smash, wey A huevo ¡Ay! ¡Lo revivieron! Esa no me la esperaba Ay, wey Me salvó Me salvó la pendeja, wey ¡Qué buen pedo! Ahora sí, Deku ¿Qué me estabas diciendo, culero? ¿Qué me estabas diciendo, hijo de la chingada? A ver, ven para acá Ven para acá, pinche Deku Vas a ver, wey ¡Iji! No eres tan valiente así, ¿verdad, culero? ¡Ay, espérate! ¡Espérate! Al chile, eso es trampa, wey ¡No, Uraraka! ¡Ayúdame! Ya valió, wey ¡No, wey! ¿Cómo puede ser Deku tan poderoso, wey? Bicho Uraraka está a salvo ahí en el arbustrato, wey ¡No! Ya se madrieron a la waifu A la waifu que sí era legal, wey Ya se lo queda a la Uraraka que está ahí toda madreada Pero mira, ya está curando Yo creo que esta, esta... Pues es que... Es la primera partida con All Might, wey ¿Cómo quieres que le haga? ¿Cómo quieres que le haga, wey? ¿Nunca te había jugado con All Might? Ay, pero esto va a estar épico, wey Yo te voy a apoyar Vamos, Uraraka Yo confío en ti No dejes que te madren No Uraraka 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 Güey Eso es, eso es, eso no es de caballeros, eh Eso no es de caballeros, wey No, wey Eso se ve muy mal, wey El bullying en las escuelas de Japón, wey Está cabrón, eh Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador ELRASCALI En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Otra vez caímos con un putero No puede ser, wey ¿A dónde vas, pinche tododoki? ¿A dónde vas, pinche tododoki? Ay, wey, Todoroki El Todoroki se está cabrón, eh Pinche tododoki Mejor me voy a la verga, wey Mejor me voy a la verga Antes de que el Todoroki se empute, wey Al chile La partida anterior Ya aprendimos que madrear al mero inicio No es la elección, wey La elección natural Es primero buscar loot, wey Primero buscar loot Y si se puede madrear su Uraraka Ahora sí no eres de mi equipo No es cierto, Uraraka No es cierto Era broma Todo te lo tomas Todo te lo tomas en serio, Uraraka Era muy chistecito Un chascarrillo ¿Por qué te...? No, man Mira, mira La venganza de la novia, wey La venganza de la novia La pinche Uraraka Se acaba de madrear al Deku No, yo ahora me meto en pedos de pareja, Deku Yo ahora me meto en pedos de pareja, Deku A ver, te voy a salvar, wey Nada más porque eres buen pedo Te voy a salvar, tiche Deku Te voy a mandar a la zona No, espérate Mira, Deku Te voy a curar aquí Pero te pones vivo, peño Te pones vivo Ah, mira Si lo cargas y te lo llevas Solito se cura, wey Qué buen pedo, eh Qué buen pedo, eh Esa no me la sabía Ahí está Ya me tomé esto Mira nomás qué buen pedo Soy para ayudar al Deku, wey Al Chile le dejo Me debe todo, eh Me debe todo el Deku Es una habilidad Ay, no mames La acabo de experiencia bien feo, wey Es que yo no sé de esto, wey Mira Mira cómo se mueve la ranita, wey Qué cagado Se mueve como ranita Qué cagado, wey Al Chile este es un juegazo, wey O sea Es el Fortnite de anime Y sí vale la pena Pero el pedo radica En que yo no sé jugarlo, wey Y si yo no sé jugarlo Pues cómo le hacemos O sea Ni modo que me saque Un pinche cloche a Kama Chin, wey No, ya se chingaron a la ranita Wey, la ranita fue A donde estábamos nosotros Y ya la acaban de madrear Eso Eso no es ninguna buena espina, eh Ninguna buena espina A ver Yo creo que en LB En LB No sé cuál sea mi acción especial Pero espero me sirva de algo Ahí hay un pendejo Pinche Deku Pinche Deku No te pongas a maderarte a la gente Sin ayuda, cabrón Ni ese wey se fue por algo Ese wey se fue por algo Pendejo Para robar cosas soy bueno Bien, Deku Tenemos buenas cosas Deku Yo soy tu pinche padre Deku ¿Entiendes? Bueno, All Might no es el padre Pero yo soy tu pinche maestro Soy tu pinche ídolo, wey Así que me tienes que hacer caso Deku Mira, ya se nos fue la ranita, wey Somos dos contra el mundo, wey Pero como somos canon Porque somos maestro y aprendiz Como en el anime O algo así, wey Yo creo que sí tengo oportunidades De que Deku me siga, wey De que carree la partida, wey Yo me voy a aventar Un pinche Oaxaca Smash Y ese wey se va a aventar A un pinche Tijuana Smash Así de fácil Así de pinche fácil Mira, hablando del Smash, wey Ahí está el Smash, el pinche Del All Might, wey ¿Cómo me cae viendo All Might, wey? Digo, no es el anime Pero en las películas Sale bien chido, wey Aunque bueno En la última que vi El wey ya no tenía poderes No sé si eso sea un spoiler, wey La neta, la neta Qué películas tan buenas Pero pobrecito All Might, wey Lo dejan sin nada A huevo, le quité la tarjeta de mejora ¿No se la quité? No, no se la quité De puta madre Che, Deku Déjame robarte las cosas Yo necesito más eso que tú, Deku ¿Para qué lo quieres, Deku? Tú eres mi pinche alumno Deberías de hacerme caso Yo sé lo que hago Lo hago por tu bien Lo hago por tu bien ¡Pinche Deku! Me tienes que hacer caso, Deku Déjame entrenarte Deku no quiere que lo entrene Deku es pendejo Pero mira, lo voy a curar Porque soy buen pedo A huevo De nada, Deku De nada Level up A ver, vamos a encontrarse, wey Deku Vente, vente, Deku Ayúdame, Deku Ay, wey Deku Ay, cabrón Creo que nos están atacando ¡Ay, wey! Nos están atacando Y yo de pendejo No mames No mames, Deku Deku Deku, ayúdame, pendejo No mames, wey Está de la verga esto, eh Ay, wey Ay, wey Pinche Deku Pinche Deku, pendejo Güey, es que no le doy a nada No le doy a nada Deku, 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 Deku Chica de la madre Deku Mata a ese pendejo, Deku A huevo, le di Ya ves, Deku Yo hago lo que tú no, mano No, vete a la verga, vete a la verga Vete a la verga, vete a la verga Por mí que se maten a Deku, wey Al chile Me puedo conseguir un estudiante mejor, wey Güey, ya tenía el pinche Oaxaca Smash, wey Ahí me parecía el LB más RB No, wey Magic will blow My heart yells Let's go Transform And fly away We will dance through the danger Until the world is saved Can't stop me now Because I'm Sky Yeah Sky Yeah No, weigh No, weigh Go